Quería hacer de ti un amor muy especial y poderte hacer feliz Luego juntos caminar, caminar en línea recta rumbo a la felicidad Ser la chica más perfecta para ti y nadie más, para ti y nadie más Pero con tan pocos años que podías esperar Hay momentos que no sé cómo debe de actuar Y es que con tan pocos años me equivoco sin querer Y me porto como niña cuando quiero ser un peor Y si con tan pocos años que podías esperar Pero algún regaño no me quieres detenar Pero con tan pocos años que podías mejorar Si me quieres oír de mí Si me quieres esperar Si me quieres esperar No te fijes en mis fallas Lo que importa es el amor Moriré si tú me faltas Me lo dice el corazón Me lo dice el corazón Pero con tan pocos años que podías esperar Y me porto como ser un poder de actuar Y es que con tan pocos años que podías esperar Y es que con tan pocos años que podías esperar Me doy un mundo grande, me quieres perdonar, pero con tantos años no podría mejorar, si me quieres una manera, si me quieres esperar, si me quieres esperar. Gracias por ver el video.